¡Muy buenas! ¿Cómo te llamas? Guillermo Caballero ¿Y a qué te dedicas, Guillermo? Pues me dedico a las reformas, cocinas, cuarto de baño, un racholador, paleta, albañil ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Lo que más me gusta en el mundo! Cuéntame, Guillermo, ¿qué vas a hacer en Got Talent? Voy a cantar por Antonio Molina ¡Nada! ¡Uh! Difícil, ¿eh? Difícil ¿Con quién has venido? Pues he venido con mi hijo, que está aquí con Santi Y con mi señora y un buen amigo que están en el escenario En el escenario no En el escenario estás tú ¡Adelante, Guillermo! ¡Cuándo acabé mi condena! Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y perdido Ella se murió de pena y dio que la causa es sí Y yo sé que murió siendo buena Está cantando sin música ¡Ya te digo, tiene mucho mérito! La enterraron por la tarde Ya laía de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo Soy el único enterrado Soy enterrado y vengo De enterrado Mi corazón Ellos Guillermo, he empezado escuchándote y he escuchado la voz del maestro. Todo idéntico, idéntico, idéntico. Cerraba los ojos y lo escuchaba a él, ¿no? Pero después se me ha olvidado que estabas imitándolo a él. Y te he escuchado solo a ti. Y has cantado tan bonito. Cuando tú la cantas, ¿en qué piensas? Pienso en mi amigo. Él es el que me ha traído aquí. Si no hubiera sido por él, no hubiera venido. Se la dedico a él. Yo creo que tu amigo sin duda debe estar muy orgulloso hoy de ti. Básicamente porque está su amigo ahí dedicándole una canción y diciendo repetidas veces que, como diría Dani, es su hermano. Pero fíjate, tú has cometido, yo creo, exceso de floritura. A veces, efectivamente, a veces incluso se te ha atropellado la letra, a veces te ha faltado la respiración. Todo eso pasa a un segundo plano en Got Talent. En Got Talent lo importante es lo que has dicho. Has cantado para alguien y ese alguien está aquí para recibirlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Guillermo, a capela. A capela. Sin nada que pueda disimular ahí un poquito que acompañe. No he cantado nunca con música. Siempre ha sido en la obra, en reunión de amigos, pero nunca lo había hecho con... Me alegra que lo hayas hecho como en una reunión de amigos porque así lo hemos disfrutado. Guillermo, contigo. Muchas gracias. Te doy un sí. Gracias. Muchas gracias. Venga, vamos. Guillermo, te he visto bastante tranquilo, pero es que te has puesto un listón un poquito alto. Es que Antonio Molina... Sí, 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 sí. Es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado. Yo lo he disfrutado muchísimo, pero tengo que darte un no. Va, pásale. Primera vez que se sube en el escenario, Albañil, Guillermo, tienen mis sí. Gracias. Gracias. Guillermo. Te doy el sí a ti y a tu amigo. ¡Vamos, Tana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!